NVEA 2K18 NVEA 2K18 Muy buenas a todos Soy Aircris y estamos con un nuevo video de NVEA 2K18, más concretamente del modo mi carrera y aún más concretamente del neighborhood, del barrio y bueno, en primer lugar cuando empezamos nuestra carrera antes de nada, quiero decir que no vais a ver ningún tipo de spoiler de lo que es la historia en sí, simplemente voy a explicaros un poquito lo que os vais a encontrar en el prologo, en el preludio y lo que no vais a encontrar lo que vais a tener ya después en el juego final que me parece importante en primer lugar, como siempre tenemos que crear nuestro jugador, si es va a ser cortalero a la pivot o pivot y luego también elegir entre los dobles arquetipos que tenemos este año tenemos 189 combinaciones posibles entre la habilidad principal y la secundaria, ojito al tema chicos porque nos va a costar elegir mucho lo que hemos hecho este año de hecho hay tantas opciones que os recomiendo en la descripción tenéis un enlace a un documento que ha hecho un chico en el que recoge por las medias máximas que se pueden conseguir dependiendo de la combinación que escoja a ver si os puedo ayudar ese documento a elegirlo porque yo de momento aún sigo dudando concretamente que posición elegir y luego sobre todo que doble combinación que doble arquetipo elegir para este año, para que sea entretenido y sea divertido y dinámica la serie no sé, dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones este mes de lo que os gustaría ver en el canal este año y a ver qué tal bueno chicos, en primer lugar después ya de arrancar lo que viene siendo ya el barrio nos va a dejar la posibilidad ya os digo, no voy a hacer ningún tipo de spoiler simplemente voy a contar un poquito las opciones que tenemos para hacer que es el tema de uno, en primer lugar elegir el tiro en suspensión vale, tenemos este carrito en el que podemos practicar el tiro en suspensión y si pulsamos el botón triángulo vamos a poder elegir la animación que queramos de entre todas las posibles elegimos la que queramos seguimos practicando y ya cuando tengamos claro pues ya nos iremos a la pista que está ahí enfrente vale, y ahí ya empezará lo que viene siendo bueno, continuará la historia porque ya para llegar hasta aquí ya hemos pasado por un bastante bueno, una cinemática larga de historia y bueno, tenemos varios partidos no voy a decir tampoco el número de partidos exactos que tenemos vale, para jugar en este prólogo vale, pero una vez que finaliza esos partidos que son todos contra la CPU vale, cuidado con la CPU bueno, pues lo que vendría ya después el día 15, vale, porque el prólogo es el día 8 de septiembre que lo tendréis a las 6 de la mañana horario español, vale bueno, pues lo que estoy viendo ahora mismo ya en pantalla pues es lo que tendréis ya el día 15 vale, toda esta parte exclusiva del día 15 no la tendréis en el prólogo no podréis pasear por el barrio vale, yo creía que sí, pero no se va a poder hacer y bueno, en esta versión que estuvimos probando en la oficina de 2K había muchas zonas como esta por ejemplo que podías entrar pero no podías montarte a ninguna máquina luego vamos a seguir enseñando un poquito lo que vais a encontrar ahí tenéis el Team Practice Facility que es la zona de entrenamiento de tu equipo la que tenemos ya el año pasado que están todos tus compañeros este era OutConsumer, que estaba ahí entrando al parque todos los jugadores que veáis bueno, el parque está vacío, pero todos los jugadores que veáis son todos los que estábamos allí en la oficina no jugando ese era OutConsumer como digo luego vamos a seguir andando tenemos aquí el de Venue a la izquierda, aquí a la derecha tenemos nuestra casa que es como un hotel que tenemos ahí al mayordomo luego tenemos aquí el de Venue, que de momento pues estaba cerrado no tuve posibilidad de entrar me imagino que cuando arranque el juego lo pondrán en breve porque es donde está lo del tema de los desafíos de Rufles y de diferentes marcas esto lo veréis más adelante en el vídeo que es una zona como especie de concurso de mates aquí tenemos lo de la creación de las camisetas que me parece bastante interesante está la opción de crear una camiseta cuando tiene la media 80 y puedes votar también entre las camisetas de la comunidad para que salgan publicadas lo cual me parece bastante bastante interesante el hecho de poder generarte tu propia camiseta que por ejemplo puedo hacer una camiseta con mi logo o yo que sé la camiseta de... no sé, no sé me da muchas opciones, ¿no? me parece bastante interesante luego pues aquí a la izquierda tenemos lo del Foodlooker y a la derecha tenemos la tienda de la neve vamos a entrar en primer lugar a la de Foodlooker la verdad que me hace bastante ilusión la tienda porque es idéntica a las originales y tenemos un total me han confirmado un total de 2.000 zapatillas lo cual me parece una auténtica barbaridad y además tenemos muchísimas combinaciones de colores totalmente personalizables las zapatillas y teniendo los precios que también tienen todas las zapatillas no están disponibles de un inicio que eso es importante, ¿vale? hay algunas que se van desbloqueando después ¿vale? como podéis ver ahora ahí abajo tiene algunas... pues el tema del... del candado y aquí enfrente pues tenemos como decía la tienda de NBA a la derecha nos queda también, que me lo he saltado la zona de Pro-Am, ¿vale? donde podremos jugar al Pro-Am como el año pasado, ¿vale? aquí la tienda de NBA, bueno pues tenemos todo tipo de prendas, ¿no? accesorios de... de la tienda oficial de la NBA como su propio que nos indica si entramos por ejemplo en la zona de los Chicago Bulls ahí podéis ver que podemos comprar en un futuro, ¿vale? la camiseta personalizada con nuestro nombre y nuestro número que al principio pues como suele pasar todos los años pues está bloqueada tenemos que ir pasando en modo mi carrera para poder desbloquear, ¿vale? luego me parece interesante que si pulsas el botón R3 una vez que realizan la compra automáticamente sales de la tienda ya con la... bueno, con todas las prendas que hayas comprado, ¿no? si no, pues simplemente saldrás tal cual eh... sin esa ropa puesta y la tendrás ya en tu inventario, ¿no? vale, tenemos ahí tenemos ya con la camiseta, ¿veis? y podemos probarnosla, ¿vale? un cuarto espacio interesante vale, sin necesidad de tener que gastar el dinero para ver como quedaría a tu jugador sigamos adelante y aquí a la derecha vamos a encontrar ahora la zona de tatuajes, ¿vale? dali ups, tattoo entramos y podemos elegir de entre todas estas opciones que la verdad que, vamos ni más lejos yo creo que tenemos prácticamente las mismas opciones del año pasado no hay novedades y me parece bastante interesante y curioso este detalle que vais a escuchar ahora voy a dejar el volumen del juego para que veáis lo divertido que es cuando vale, ya hemos elegido el tatuaje a elegir porque, bueno no voy a hacer spoiler escuchadlo a vosotros mismos y luego, bueno, me puse a mejorar con las VCs que teníamos allí, ¿no? para poder probar el juego y tal me puse a mejorar el jugador lo puse en medio 85 que es el máximo que se puede conseguir gastando las VCs, ¿vale? ya con todos los atributos al máximo y ahí estáis viendo lo del tema de las insignias que comentaba en los vídeos anteriores, ¿vale? este año no hay que pagar por mejorar las insignias sino que se sigue mejorando y únicamente se puede mejorar jugando, jugando y jugando, ¿vale? luego el tema de los atributos cómo puedo ver, ¿vale? el tema de, bueno, qué medias tengo qué valoración tengo en mi jugador en los diferentes atributos que tenemos, ¿no? en las insignias que tenemos pues esa es la manera, como estoy viendo en pantalla de poder hacerlo tenemos que pulsar R2, 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 R2 hasta que llegamos ahí y ahí tenéis ya pues los máximos, ¿vale? que se pueden conseguir con el arquetipo que yo he escogido en esta ocasión para hacer la prueba de este modo mi carrera, ¿no? de este, bueno, de este prólogo, ¿no? ¿vale? lo cual me parece interesante para, ya os digo, si queréis ver los máximos que se pueden conseguir por cada una de las combinaciones tenéis abajo en la descripción, como he comentado antes pues ese documento que ha hecho el chico que me parece bastante interesante y que os puedo ayudar a elegir, pues, el arquetipo que igual se asemeja o os puede gustar más, dependiendo de vuestro estilo de juego, vuestra forma de entender el baloncesto, ¿no? luego aquí tenemos una cinemática larga, la cual no voy a dejar porque es bastante, bastante larga y bueno, pues, estamos ya en el barbero, ¿no? podemos hablar de los peinados que, bueno, a priori, bueno, pues tenemos casi, casi los mismos, salvo a unos cuantos que han añadido de nuevo, pero tampoco hay muchas novedades que digamos, en cuanto a peinado se refiere, ¿no? tenemos más o menos prácticamente lo mismo, ¿no? y como ya dije en su día bueno, pues, todas estas combinaciones, ¿no? de poder dar vueltas por el barrio poder entrar al barbero y que salen estas cinemáticas tanto también en la peluquería o sea, peluquería, perdón, ¿qué es esto? la tienda de ropa y demás pues no sé, la verdad que me ha asustado bastante llamativo y me recuerda muchísimo, ¿no? al estilo del GTA, ¿no? lógicamente, y lo veo un acierto total, como ya dije en su día y si seguimos por aquí vamos a encontrar ahí una pista dentro, ¿vale? aquí estáis medio enfrente luego tenemos aquí la 2K Zone que la vamos a ver después en primer lugar a esta pista lo cual me parece bastante interesante ¿vale? fuera de lo que viene siendo ya el concurso de mates que hemos visto antes ¿vale? aquí en esta zona, ¿vale? es como un concurso de tiros que dependiendo de la zona pues te va a dar una valoración u otra como estoy viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? tenemos la zona de triple que vale 3 puntos la zona de medio campo que vale 4 tengo suspensión 2 y al lado del aro pues ya es un punto bueno, si te pones ya justo justo debajo del aro son 0 puntos entonces, pues cuanto más puntos sumes mejor porque luego habrá una tabla clasificatoria en el que se podrá ver pues en general quién ha sido el líder durante ese día y sin más no tengo entendido pues se lleva una suculenta recompensa vamos ya con la zona del 2K Zone, ¿vale? aquí tenemos esta zona como de minijuegos de entretenimiento que me parece bastante interesante tenemos la zona de preguntas bueno, elección diaria que lo que viene siendo un poquito pues lo que ya teníamos en el móvil, ¿no? estos años, ¿vale? la aplicación de la app de NBA 2K que ya está por cierto disponible la de este año y ya podremos realizar el escaneo facial y te dejarlo ya todo preparado para el prólogo este año, ¿vale? y bueno, tenemos ahí también la zona para ver 2KTV tenemos un Trivia Challenge donde hay preguntas si puedes conseguir también VCs luego tenemos también esta zona de canastas, ¿no? el típico arcade que, bueno, me pregunté a Rob Jones, ¿no? que tú ya sabés la oportunidad de preguntar a Rob Jones el Senior Producer sobre si... lo que ya comenté en el vídeo, ¿no? en el anterior que si esto daba alguna bonificación de algún tipo, ¿no? un VCs o algo y no, no daba ningún tipo de bonificación para tu jugador sino que simplemente forma parte del entretenimiento, ¿no? para que haya un poquito de variedad ahí tenemos las bicis las cuales no podemos coger todavía, ¿vale? hasta que nos llegues ahí está la media 90 cuando llegue a media 90 ya desbloquea las bicis luego tenemos el Main Street News que estaba cerrado, ¿vale? en esta ocasión, ¿vale? así que ahora hay que esperar a cuando salgan los juegos, imagino para poder, bueno, interactuar con esta tienda, ¿no? este kiosco, ¿no? por aquí es donde podéis acceder ya la zona de las pistas las típicas pistas que ya tenemos en el parque estos años atrás y esta es la zona que yo decía, ¿vale? la estación de metro que es bastante curiosa porque nos va a ahorrar muchos minutos mucho tiempo a la hora de ir de un sitio a otro no, directamente a las pistas o ir directamente a la zona de tiendas y demás me parece bastante interesante ya que cuando enseñé lo del tema de la novedad del trailer de este de este parque de este barrio pues mucha gente se quejaba había algunos suscriptores que se quejaban de que era una pérdida de tiempo porque de trasladarte a un sitio a otro tardaba muchísimo, ¿no? era una pérdida de tiempo pues mira me parece bastante interesante tener esta opción siempre que queramos ahorrarnos tiempo, ¿no? ir directamente de un sitio a otro pasando por la estación de metro otra cosa que te parece interesante si menos recuerdo pulsándole uno, ¿vale? te colocaban los cascos y sonaba música mientras estabas andando ¿vale? eso como un detalle interesante y bueno, ahí tenemos a Consumers, ¿no? que estabais probando el tema del concurso de mates que bueno ya habéis tenido oportunidad el año pasado de jugar al After Dark sin más no recuerdo creo que se llama así que bueno era lo de las fiestas tan nocturnas que había de vez en cuando en el parque entonces si lo probaste ya pues el mismo sistema el tema de los mates aquí en esta especie de concurso de mates que va con el botón joystick para hacer los mates más espectaculares y la verdad que me parece bastante interesante y también tiene pues una especie de marcador en el que mejor del día pues me imagino tengo entendido que pues se lleva una recompensa ¿no? un poco más chicos espero que os haya gustado lo que viene siendo pues este vídeo explicando un poquito lo que vais a encontrar lo que vais a tener en lo que viene siendo el prólogo el preludio y lo que vais a tener ya después a posteriori en el NBA 2K18 el 15 de septiembre vale para que entendáis la diferencia que va a haber y nada chicos lo dicho espero que os haya sido interesante si hacéis por vuestro me gusta por vuestro comentar para si os ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!